La que tiene el mantel interminable, y en cada esquina del mantel un hijo, ese hijo que vuelve en navidades, fue en el último día de los años. La que tiene siempre la sonrisa, la caricia aún te asciende un hombre, y en el ácido de su alma siempre tiene la mayor emoción para sus hijos. Así es mi madre provinciana, la de ternura en la mirada, la que le lleva aquella carta, el corazón se le agiganta, la que le pide a Dios rezando, que ponga luz en mi camino, la que me espera ya en mi pueblo, esa es mamá. Desde la blanca palabra de tu nombre madre, hasta el infinito azul de tu sentimiento, quiero dedicarle esta canción, y que en tu nombre vaya a todas las madres provincianas, que en cada partida de sus hijos, dejan un poco de su vida en el adiós. La que tiene siempre la sonrisa, la caricia aún te asciende un hombre, y en el atrio de su alma siempre tiene la mayor emoción para sus hijos. Así es mi madre provinciana, la de ternura en la mirada, la que le lleva aquella carta, el corazón se le agiganta, la que le lleva aquella carta, el corazón se le agiganta, la que le pide a Dios rezando, que ponga luz en mi camino, la que me espera ya en mi pueblo, esa es mamá.